Hola, buenas. Para mí el Barrio Fest es la festividad del barrio y reivindicar la pluriculturidad y el ambiente festivo que hay en este barrio, que siempre se tiene en cuenta que es un barrio marginal, pero no es así. Hay problemática, pero como en todos los barrios. Y es un barrio que es muy acogedor y es muy familiar. Bueno, el Barrio Fest es una alternativa a las fiestas del barrio que para mí es muy acertado. Es el sede del tópico. Es mi vecino y comparte con nosotras muchas cosas, tanto en la parroquia como en el Barrio Fest. Nos unimos para todo lo que haga falta y siempre estamos disponibles la una para la otra, para lo que sea. Me parece una buena iniciativa porque así estamos en contacto con la gente del barrio. y compartimos cosas. Siempre es algo bueno. Yo creo que hay muchas actividades, que va a haber conciertos esta tarde y puede ser una iniciativa interesante. Me parece estupendo. Me gusta siempre. Aunque he vivido en la vida pequeña, he bajado al barrio siempre, porque mi hija es de las que colaboran y vengo todos los años. Hoy mismo he venido de la residencia. El ambiente que hay de todos así, porque donde yo vivo, y eso que yo vivo, que con todos mis vecinos y todo bien, pero no es como aquí. Allí va más cada uno a su manera, a su aire. Aquí están todos más unidos. Me gusta mucho esto. Esto se parece más al ambiente del pueblo donde me crié yo. Bueno, pues a ver, todos los cristianos se conocen, quedamos siempre. Luego las fiestas, cantan, hacen rap, hacen de todo. Y lo mejor es que se conocen a todo el mundo y podamos estar unidos. El barrio FET es que los conocemos todos, que somos del barrio. Es un privilegio para nosotros. Están todos juntos aquí, escuchando el rap, los conceptos que hacen, las cosas que intentan hacer. También tenemos que dar gracias a los actores, a los actuadores, también gracias a los del barrio FET, por hacer estas fiestas para nuestro barrio. A mí me gusta el rap, el fútbol y las fiestas. A mí me gusta el... a mí me encanta de todo, hacer las cosas bien. Pues lo que me gusta a mí es... También me gusta el rap. El rap que hay aquí, las fiestas... Y lo pasamos muy bien por aquí, porque todos somos conocidos, todos somos unos y gozamos. Y lo que me gusta a mí de estas fiestas es el rap. El rap. A mí me gusta el barrio FET, el rap. A mí también el rap, el fútbol y un montón de cosas. Fuego porque la mujer va con el gesto de los tambores, que es el que viene y actúa. Yo viví hace ya 30 años. 30 a 31. En la calle Gibraltar vivimos 22 años, 23. En la calle Gibraltar. Yo vengo para aquí mucho. Y la mujer viene también a la gimnasia, viene a hacer cosas aquí al barrio. No, no, no. 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 Skidado. Skidado. Computación. Fuego. ¡Suscríbete al canal!